Bendiciones, pueblo de Dios, que nos sintoniza en esta noche, en este servicio del día jueves. Vamos a iniciar orando todos juntos, ahí donde tú te encuentres, en tu casa. Sintoniza esta oración juntamente con nuestro Padre Celestial ahí en los cielos. Señor Jesús, en este momento presentamos este servicio, Padre, que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor. Todo el que escuche, Señor, que sea renovado, que sea fortalecido. Padre, ya que estamos en estos 40 días de ayuno y oración, sabiendo, Señor, que los tiempos en que estamos son malos. Pero por ti, Señor, podemos seguir adelante. Por ti, Señor, podemos obtener victoria a pesar de todo a nuestro alrededor. Señor, Señor, en esta noche habla nuestro espíritu, habla nuestra mente, háblanos, Señor, a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, redargullendo a todos los que nos sintonicen, Señor. Si hay un pecado, Señor, oculto entre el pueblo de Dios, Señor, que salga, Señor, fuera en el nombre de Jesús. Porque la sangre de Cristo tiene todo poder. Gracias te damos, Señor, porque esta palabra, Señor, será, Señor, que penetre, Señor, hasta el corazón y más allá del entendimiento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, pueblo de Dios. En esta noche estaremos compartiendo una palabra que llegarás a entender a través de estos minutos que estaremos compartiéndola. Le hemos titulado La oración y la búsqueda de la bendición de Dios. Y para referencia, usted lo puede buscar en Génesis, capítulo 32, versículo 22 al 32. Vuelvo y lo repito. Génesis 32, 22 al 32. Aquí vemos, tratando el problema con Dios antes que con los hombres. Muchas veces, muchas veces perdemos el tiempo solucionando las cosas a nuestra manera o buscando la ayuda. Lo he intentado todo, tal vez hayas dicho, hasta la fe, esa expresión manifiesta la poca confianza que tenemos en Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, Hebreos 11, 6, dice, Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. Debemos recordar muchas veces que la clave del éxito está en buscar a Dios en primer lugar. Alguno puede pensar, pero si solo me acuerdo de Dios cuando tengo problemas, no se ofenderá porque siempre acudo a Él. Al contrario, a Dios le honra que le busques a Él de día y de noche, en tu tiempo de angustia. En el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 14 y 15, Salmo 50, 14 y 15, dice, Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame. En el día de tu angustia te libraré y tú me honrarás. Amén. Gloria a Dios. Jacob lucha con los hombres para alcanzar las bendiciones. Vemos un ejemplo. Jacob luchó con su hermano, Saúl. Jacob luchó con Labán. Ahora trata con Dios. En esto vemos la madurez espiritual. En el versículo 9, ya vemos una oración de Jacob. Hasta entonces era Dios quien había salido al encuentro de Jacob. En el capítulo 28 de Génesis, en Betel, Jacob tiene un encuentro. Ahora es Jacob quien sale al encuentro de Dios. La madurez de alguien está en reconocer su debilidad y la fuerza de Dios y en buscarlo. El que es maduro no es el que es tan fuerte que no necesita orar ni la comunión con los hermanos. El maduro es el que consiste y que dice que es débil y necesita de Dios. Y por eso le busca. La oración es un combate que uno libra a solas con Dios. El ejemplo lo vemos de Jesús en Getsemaní. Usted puede ir al libro de Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Libro de Lucas 22, 39 al 46. El proceso de la oración en Getsemaní es el siguiente. Número 1, convencimiento. Orad que no entréis en tentación. Dice el versículo 40 del libro de Lucas capítulo 22. Número 2, buscando la voluntad de Dios. Pero, no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús en el versículo 42 del capítulo 22 de Lucas. Seguimos esta palabra. Número 3, problemas grandes. Causa que oremos más intensamente. Y estando en agonía, oraba intensamente. Lo dice el versículo 44 de Lucas 22. Y número 4, renovado y fortalecido por la comunión. Versículo 46 dice, levantaos. Iglesia, levántate. Como dice la palabra, levántate y resplandece. Dice Isaías 60. No te quedes postrado. El enemigo quiere que te quedes postrado con las manos cruzadas para que tú nos sueltes tu bendición en oración, en ayuno, en ruego, en súplica ante el Padre Celestial. Podemos ser muy espirituales en la iglesia y podemos orar en cada reunión. Pero, escuche bien, y en lo privado, oras en tu habitación. Podemos leer las victorias de otros en oración. Podemos saberlo, pero, ¿lo hemos experimentado? Tal vez no, muchos dirán. Pero escucha bien esta palabra. Ahora, si quieres experimentar la misericordia y el consuelo del Señor, que nos da su dirección, su presencia, no basta con que solamente te quedes con las manos cruzadas y no hagas nada, sino que nos propongamos orar. Aunque venga el fracaso, ora, aunque venga la derrota, ora, porque el Señor te va a levantar de donde tú te encuentres. Debemos pedirle al Señor que Él nos dé el deseo, el querer y el hacer de su perfecta voluntad. Filipenses 2.13 Buscando la bendición de Dios como la clave del éxito, Jacob tenía varios encuentros, tuvo varios encuentros con Dios durante toda su vida. Todos buscamos la bendición de Dios como la procuramos. ¿Acaso intentamos librar nuestra batalla con los hombres peleando, convencido, etcétera? Transformado las terribles pruebas en un encuentro con Dios. La vida de Jacob es la vida de cualquier creyente. Hay pruebas, hay errores. Pero vemos que Jacob va madurando. Su forma de enfrentar los problemas es diferente. Siempre fue un hombre astuto. Dios está haciendo de él un hombre espiritual. Lo que ocurre es que en las pruebas a Jacob lo debilitaban. Se vuelve anciano, tiene personas a su cargo, sus enemigos como Esaú son muy poderosos y no sabe si tiene buenas intenciones. ¿Qué puede hacer en ese momento Jacob? Escucha, escucha lo que sigue diciendo. A veces la angustia que podemos llegar a sentir es algo que pensamos que nos va a aplastar. El sueño se desaparece y ganas de comer la perdemos. Estamos tristes y nos ponemos pésimos a través de lo que sentimos. Sentimos que todas las desgracias vienen sobre nosotros y parece que el Señor está mudo y no ha dicho nada. Déjame decirte que cuando Dios guarda silencio es porque Él está obrando en tu vida. Detrás de cada gran problema hay una gran oportunidad. Detrás de cada prueba se esconden bendiciones espirituales y el tesoro que desconocemos. ¿Cómo podemos transformar esa prueba en una oportunidad de bendición? Teniendo un encuentro con Dios. No te soltaré si no me bendices. Fueron las frases famosas de Jacob registradas en el libro de Génesis. Fue lo que Jacob le dijo al ángel. Hagamos lo mismo. Agarrémonos del Señor y digámosle lo mismo. No te soltaré si tú no me bendices. El Señor Jesús cuando hablaba de la oración. Nos ponía el ejemplo de una viuda desamparada. Enfrentando a un juez injusto que la ignoraba. Lo que debemos de aprender de la actitud de la viuda es que clamó en el día de la desesperación una, dos, una semana, un mes, pero siguió en el propósito firme a una respuesta. A veces nuestras oraciones no se parecen a la de esa viuda y están muy lejos de ellas. No somos capaces de perseverar ni un solo día orando. Tiramos la toalla porque somos impacientes. Y se nos cumple el texto que vemos en Santiago capítulo 4 versículo 2. Santiago capítulo 4 versículo 2. No tenéis lo que deseas porque no puedes, no pides al Señor. El Señor quiere ver nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad y a su determinación. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que sigue diciendo la palabra en el libro de Mateo capítulo 9 versículo 21. Mateo 9 versículo 21. Una mujer enferma que lo había probado todo y decía, ¿Por qué decía dentro de sí, si tocares solamente el manto seré salva? La prueba es una ocasión para que toques el manto del Señor Jesús. Gloria a Dios. A veces hemos estado apartado de él, pero necesitamos volver a acercarnos y tocar su manto para experimentar su misericordia y su cuidado. ¿Qué pensará el Señor Jesús de nosotros cuando nos ve pensar y pasar por pruebas difíciles? Tal vez piense, si tan solo tocaré mi manto, experimentaría un consuelo y una bendición. Pero, ¿Por qué no lo toca? ¿Por qué prefiere lamentarse y desesperarse y hundirse? Toca mi manto, dice el Señor en este día. Busca mi presencia y serás salvo. Siendo transformados por nuestro encuentro con Dios. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? No es que el Señor nos saque de ellas. El propósito de las pruebas es una transformación espiritual. Seguimos bajo el tema de Jacob. Jacob experimenta un cambio de su nombre. Escucha bien, iglesia. Esto es muy importante en el mundo hebreo y en el mundo de la Biblia. Saulo tenía nombre Simón y otros experimentaron cambios de nombre. Lo que supone una transformación espiritual y personal debido a un encuentro con Dios. Simón tuvo un encuentro con Cristo y él fue revelado por el Espíritu Santo. Quien era y fue llamado por Jesús Pedro. Luego Saulo tuvo un encuentro con Jesús y resucita y fue llamado Pablo. Después fue llamado Pablo. Ahora Jacob es llamado Israel en el versículo 28 en Génesis. El que lucha con Dios, Israel, el que lucha con Dios. Todos nosotros estamos en una universidad. Dios nos ha puesto en este mundo para que seamos transformados al vivir distintas experiencias. Vamos a aprender a confiar en el Señor, vivir por fe y conocerle y experimentarle. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Segunda de Corintios 3 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Transformación espiritual. Mirad como éramos antes. Éramos religiosos, supersticiosos. Dios nos transformó en un creyente. Éramos, según Tito 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites de diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecidas, aborrecedores de unos a otros. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para los hombres. Versículo 5. Nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, iglesia. Él nos salvó por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación de quién? Del Espíritu Santo, muy importante en nuestra vida, hoy más que nunca. Pero el cambio no queda ahí. Hay más cosas que Dios quiere cambiar en nosotros. Somos herederos de un reino inconmovible, dice la palabra, que vamos a juzgar a los ángeles. Primera de Corintios 6, del 2 al 3. Hay muchas cosas que Dios debe cambiar en nosotros. Tenemos que ser preparados para un mundo venidero que es eterno. La aplicación para nosotros es la siguiente. Saca provecho de las pruebas. Transformalas en ocasiones para un encuentro con Dios. Aprende en obediencia. Para conocer a Dios. Para tocar el manto de su misericordia. Para aprender a orar con perseverancia como aquella viuda. Para buscar de la bendición de Dios como Jacob hizo. Padre celestial, en este momento presento una vez más a tu pueblo. Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor. Así como Jacob dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. En este momento, Señor, oramos que tu pueblo nunca se aparte de ti, Señor. Señor, si hay alguno entre nosotros, Señor, que está apartado. Padre, con tus cuerdas de amor los atraes de nuevo a tu regazo, Señor. Gracias te damos porque tú eres misericordioso con todo, Señor. Y cada día tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra y de tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.